A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu bonada Vamos tramando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra allan, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces aguar, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que perecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando un sentimiento Amor forjado a fuego lento A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura Vamos tramando este alboroto, con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego añejo Sigue avivando nuestra allan, tantos días como sueños, santos sueños que no acaban A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces aguar, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces aguar, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento me haces aguar, contigo tengo el alma enamorada A fuego lento, a fuego lento me haces aguar, contigo tengo el alma enamorada Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando un sentimiento Tu amor forcado a fuego, amor forcado a fuego, amor forcado a fuego lento